Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me encuentro por segunda ocasión y porque la gente lo pidió con mi buen amigo el Tony Star, así te pusieron en los comentarios, el Iron Man. El Toño Estrella, amigo. Bueno, ¿por qué te dicen Chiron Man? Porque la gente dice, uy, ¿por qué dirán Chiron Man? A mí se me hace que le copió al Iron Man, pero es que la gente te puso así por, por, ¿te pareces? Hice un video, yo sin afán de nada, en YouTube y la gente así de mamones, el Iron Man, el Iron Man de Región 4 o así, yo dije, ah, lo tomé con humar, pero yo no, yo no, solamente lo único es porque tenía bigote, en el video tenía bigote, era todo, o sea, era lo único, o sea, dijeras tú, ah, pues me puse ahí en una playería. Oye, pero tienes pegue con las morras por ser el Iron Man. Fíjate que una vez me pasó, ¿en qué ciudad fue? Bueno, no importa, pero, ah, no, sí, cómo no, ya me acordé, en Chihuahua Capital, un saludo para ti, te pedías payán. Oye, pero ella era de delicias. Oye, pues resulta que esa chava me habla, me escribe, oye, estás guapísimo, me encantas, no manches, tus videos, y yo me la creí, y me manda fotos así de ella, su cara, normal, bien bonita. Y luego yo, este, oye, ¿y qué onda este? ¿De dónde eres? No, que de Chihuahua, ¿cuándo vienes? Le digo, pues nunca he ido, no sé si algún día pronto, pero pues nunca he ido, entonces está más cabrón. Y me ella, yo te pago el vuelo y vienes y me conoces, cómo ves, y te ayudo a ver si conseguimos un barecito y te presentas. No, pues chingón, me paga, voy, para esto ya me había enviado packs y toda la cosa, y yo también, o sea, ya sabía lo que iba a estar, o sea, que iba a jalar y que estaba buena. Oye, pues llego, todo, me hospeda y todo, pasa lo que tiene que pasar. Tienen intimidad. Tuvimos un encuentro íntimo. Exactamente, para que se escuche bonito, o sea, ya no dice uno, ya la, me la maté, la cogí, la decía. Sí, la maté. Sí, le metí toda la vida. Oye, y entonces estábamos acá, y yo, oh, dándole los primeros empujones, y yo notaba que ella tenía un placer adicional, o sea, que no era el común. O sea, te la acabo de meter tres veces y ya estás, oh, oh. Sobreproducido, el pedo. Sí, sí, y luego entonces me abraza y me dice, eres lo más cercano a Robert Downey Jr. Así como que se quiso alucinar, como que pues no es, pero, pero pues. ¿Para qué andamos? Sí, es de parecidón, y yo, ah, ok, pues digo, ¿a mí qué? Pues me vale, pues yo estoy disfrutando, pero sí, se alucinó. No me acordaba de esa, Figuete. Y aquí se recordar, te quiero preguntar, si no sé si supiste que a este muchacho, Ritz, lo metieron a la cárcel. Sí, fue noticia, lo vi. Sí, ya ves que estábamos hablando en el podcast pasado, que tú tienes un amigo que está en la cárcel, porque él andaba con una chava, eran amantes. El día, no sé qué pasó, que me dijiste, que no cogieron, pero el vato se vio en su ropa. Sí, fíjate. Y la chava le echó la culpa, ¿no? Que la violaron. Más bien, yo tengo un amigo, un conocido, que está en la cárcel, y él me contó esas anécdotas de otra persona que está ahí, porque él, presumiendo de su inocencia, dice, no, es que aquí habemos muchos que no hemos hecho nada y que nos acusaron, pero nada más porque la acusación es de que se persigue de a huevo, de oficio, este, pues nos metieron al bote. Y entre que sí, sí, o si no, dice, uno ya está en el bote. Pero eran amantes, ¿no? Esa historia que me cuenta este compa, habla de eso, de una persona que eran amantes, la tenía en su consultorio, porque es médico, una cosa así. Tienen ahí que ver, él termina en la manga de ella, en la manga, y como que el esposo de ella le encuentra la mancha y, pues, le detecta, esto es semen. A huevo, esto es de un vato, y la chava, pues, se le hizo más fácil decir, es que la verdad fui a consultar y el vato se vino y se la jaló y me los echó. O, o no sé si dijo, me le violó y me la metió y al final se la sacó y se vino. O sea, pero el caso de que dijo, sí, fue el doctor, fue el doctor, y, pues, no era así. Según esto, eran amantes y todo estaba de acuerdo, pero, pues, ella se le hizo más cómodo decir, híjole, o sea, le digo que lo engaño, o le digo que yo soy santa, pero, pues, amor, yo no te quería decir para que no te enojaras. No, no sé cómo estuvo, pero el caso es de que ahora, hoy en día, si una mujer cualquiera que va pasando por la calle va y pone una denuncia a ti, que nunca te ha visto en la vida, van y te detienen por igual. Yo quiero denunciar. Está cabrón eso, ¿no? Sí, imagínate que tú, que en Tabasco te llegue una denuncia que tienes orden de prevención en Tabasco y tú dices, en la vida me he parado en Tabasco. ¿Por qué me están denunciando? Que porque tú le hiciste esto a esa señora y te acusa y tiene testigos. O sea, las pruebas no sabemos, pero hay testigos y hay una denuncia. Tienen que ir por ti sobre la chingada y ya te tienen en el bote. Ahora sí, vamos a ver cómo está la onda. Está cabrón. Porque imagínate, si tú dijeras, no hombre, de cada 100 casos, uno a lo mejor es inocente. Bueno, pues en la busca de la justicia, pues algunos tienen que también pagarnos a justos por pecadores. Pero se me hace que es al revés. Se me hace que ahora está más práctico, más fácil que estén más inocentes que culpables. Y es el mismo caso del chavo este, ¿no? O no entiendo muy bien, ¿el chavo se reconoció que abusó de ella o no? ¿Cuál? Este muchacho Riggs. Ah, bueno, es que por eso te preguntaba, porque volviendo a lo de Riggs, yo no sé, creo que él dice, creo, porque vi un video que no tengo muy claro, que hubo algo entre ellos, que están tomados, que igual él no es culpable, o él no se siente culpable porque pues están tomados. O sea, ya había una idea de que pues qué, qué onda, ahorita qué onda. O sea, así lo quiso hacer ver él, ¿no? Y yo pensaría, poniéndome en su lugar, que si uno de hombre dice, oye, pues la invité a salir y echamos tragos, ya le tiré la onda, ya le dije que qué onda, y estamos aquí. Y pues a lo mejor si nos ponemos tomaditos, pues ya podemos hacer algo, ¿no? Este, yo no sé si a la hora de la hora, y esto hay que aclararlo, a lo mejor él le quiso quitar la ropa y ella se resistía, pero por estar tan tomada, pues no, no pudo poner suficiente resistencia. Y esto, él le valió poco y como quiera, ¿verdad? Se aprovechó. No sabemos, tampoco sabemos. Si ya tomadita ella dijo, tenga su madre, estoy caliente, y lo besó, lo abrazó, y ya en la mañana ella dijo, ay, cabrón, ¿qué hice? Porque también eso pasa. A mí me han contado historias, y vaya que no son mías, pero me han contado de que, no, este, yo a la chava, pues ni la conozco. Y me empezó a besar, te amo, tú eres el amor de mi vida. Y, achi, te dije, qué pedo, ¿de quién es o qué? O qué pedos trae, o con quién se peleó, que viene a desquitarse con el primero que pasó. Y eso, pues me tocó a mí, ¿verdad? Y que se besaron, y que acabaron en su casa, y en la mañana la chava así bien agüita de día, como que, no, este, pues si quieres ya, este, vete, porque yo ahorita voy a, voy a hacer unas vueltas. Y, 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 y como que arrepentida, pero pues ella lo hizo, ¿verdad? Entonces yo no sé cuál sería de los dos casos. ¿Y por qué dice la gente que la detención de este chavo es injusta? Que no tienen pruebas y que eso pasó hace mucho tiempo. Yo, yo pienso que por ahí empieza, porque hoy en día, ya es que se puso, híjole, no quiero decir la palabra, pero parece moda. Me parece moda de, a mí hace 15 años me hicieron eso. O sea, dices tú, cuando se trata, ¿sabes dónde empezó esto? O según mi punto de vista. En Estados Unidos, con un director de cine, ¿no? Sí, pero principalmente con las cuestiones de los sacerdotes, de los sacerdotes que los empezaron a denunciar que, que hace 40 años, este, violó a unos chavitos. Y, y entonces ahora, después de mucho tiempo, a algunos se les hizo justicia ya ancianos y los metieron a la cárcel y, oye, pues esto es histórico. Nunca se habían reconocido ni por la iglesia ni las leyes lo habían querido atender, ¿verdad? Porque los tenían como protegidos. Entonces, ya, ya, eso de denunciar cosas muy, muy del ayer, yo el primero, yo primero lo aplaudo, va a empezar, ¿eh? Porque si el sacerdote, el hijo es un niño, aunque el niño ya tenga 40, 50 años de edad, sigue siendo una pendejada, o sea, una chingadera gacha. Porque yo soy muy sensible con la cuestión de niños, pero, este, esta modita, de, de, ahora moderna, que, que, bueno, valga la redundancia, de, de ahora de que las mujeres llaman la atención en, en redes sociales con videos y publicándolo, yo pienso que es más por publicidad, compadre, porque con ir a pararte en ministerio público y hacer tu denuncia, era suficiente. Subirlo en un video y ponerte a llamar la atención y llorar y querer que te hagan entrevistas y, entonces, ya, o sea, yo creo que ya, ya no era tan necesario, la verdad. Entonces, yo no digo que aquel sea de inocente ni que esta muchacha lo haya hecho por fama, pero, oye, pues, nada más ven, me pon tu denuncia. Sí, te pregunté eso porque, casualmente, habíamos hablado de eso en el podcast. Sí. Y dijimos, oye, pues, está cabrón, o sea, solamente porque la morra dijo eso, o sea, la amante del güey, de tu amigo, está en el bote. Entonces, no sé, está cabrón. Y eso también ha pasado, pues, varias veces, ¿no? De que, pues, una chava denuncia a un güey, ¿no? Pues, que hace 10 años mi padrastro me hizo esto. Sí. Y lo meten al bote. Pero ahí sí sabe si es verdad o no, pero imagínate que está mentira. Es que yo, yo, no, o sea, si es verdad, compadre. Sí. Qué bueno que está en el bote tanto los sacerdotes, tanto este compa, el Ritz. Pero yo quise tocar ese tema porque qué pasa si es falso. Sí. O sea, ¿cómo justificas que la chava está echando mentiras? Si a mí una chava me señala, sí, tú fuiste. O sea, el Ministerio Público, ¿cómo? ¿Qué pruebas ellos van a tomar? Ah, sí, sí, vente para acá. Por si sí o por si no, yo te meto al bote. Exacto. A mí, mira, para empezar vamos a aclarar. Yo ni soy amigo del Ritz, ni de esta chava, no me acuerdo cómo se llaman, ni los conozco. Es más, no sabía ni quiénes eran antes de... Sí, nada más por el chisme mediático. Sí, exactamente. Entonces no hablo ni por apoyar ni por poner en contra, ¿verdad? Pero tampoco, este, quiero que la gente se ofenda de que digan, eh, güey, pues no, no te metas, güey, no es tu tema, la chinga. No, pero vamos a hacer... Es tu punto de vista, güey. Punto de vista como el de... Es mi punto de vista y el tuyo y la gente tiene que respetar, güey. Porque si la gente entra al podcast y está viendo esto es por algo, güey. Exacto, porque a lo mejor muchos buscan a ver si se identifican con el punto de vista que vamos a dar cada quien. Y a lo mejor en comentarios ahí vamos a darnos cuenta de cómo piensan otros y también vamos a respetar, ¿verdad? Es muy válido. Pero yo pienso que en este caso el Ministerio Público debería, compadre, tener mínimo o pruebas médicas, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? O sea, a lo mejor en unas evidencias físicas donde hubo estrujones, una especie de violencia. Debería haber hasta videos, creo yo. Sigo, sin llegar al afán del morbo, videos. Fotos. Oye, si a mí me acusan de algo y nada más porque una persona dice, pues bueno, entonces yo digo que no. También yo digo. Pero mientras estás en el bote. Exactamente. Como aquel cabrón que dices que tiene seis meses ya. Ah, sí, ese que te digo que le echó el semen que me platicaron, el semen en la manga. Piensa, vamos a pensar que es culpable. Dices, ay, bueno, pues es culpable. Y qué bueno. O el vato estaba atendiendo a una paciente y la paciente le cuenta. Sí, se calentó. O el vato estaba viendo, le vio chiche y se calentó. Y sordeado acá, sin que se diera cuenta, le hizo esa pendejada. Pues qué bueno. Pues sí, ahí sí, al bote. Lo metan al bote. Le había pedido permiso todavía. Ándale. Amiga, amiga, tendrá algún inconveniente. De que me vengas. Primero que nada, ¿es usted soltera? Sí. Sí. ¿Qué le parece? A ver, vamos a ver. Y dice, shh, la cortinita, shh, la cortinita, y vamos a hablar. Y todavía, ¿no? Sí, le parecería que yo vertiera mi semen en su manga. Algo así, con una educación que diga uno, oye, qué caballero. Ah, pues sí. Ay, no, bueno, pues así, eso es diferente. No, fíjate que ese hombre está en el bote entre peras o manzanas. Mientras son peras o mientras son manzanas, ya estás en el bote y te chingaste. Entonces yo, yo, este, como cualquier hombre moderno, tengo ese mismo temor de que digo, ¿cuándo será el día que a uno lo involucren en algo que no hiciste? Y ahorita estamos hablando de cosas de índole sexual, pero también pueden ser en cuestiones de fraudes. Por ejemplo, mira, te platico la historia de una amiga. Conoció un vato en X ciudad, aquí de México los dos. Ella de otro estado, él de otro estado. Se conocieron en otra ciudad de vacaciones, se hacen amigos, yo no sé a qué tal grado, a lo mejor hasta cibernovios, pero sí se conocieron en persona. Pues con esa confianza, él le dice a ella, oye, tú que vives en esa ciudad, no me puedes hacer un favor. Ve a tal negocio, está un amigo mío, te va a entregar un libro, un libro, un libro. Y me dice, es que yo voy para tu ciudad. Entonces, pues ya cuando yo vaya, ¿cómo ves si vamos a comer? Me das el libro. Ella va, se sienta, y llegan los ministeriales y se la llevan. Porque lo que él lo mandó a cobrar era un rescate de una extorsión o un secuestro, una cosa así. Se la llevan detenida, estuvo, no sé, tres meses en la cárcel, unos dos meses, no sé, una cosa. Tuvo que, un año no podía salir de su ciudad, tenía que ir todos los lunes a firmar. Hubo audiencias, salió que era inocente. Demostraron de muchas maneras, pero pues por lo pronto ella ya estaba en el bote, ¿verdad? Entonces, este, así como tuvieron que suceder que hubo pruebas y evidencias, acá en este lado también es igual de injusto, pero no ocupas ni pruebas ni evidencias para estar en el bote. Ahí todavía puedes decir, tú, eh, pues aquí hay mensajes donde dicen, usted va a ir a dejar el rescate a la tienda tal. ¿Qué ya se hizo? Y ahí va a estar una persona. Y dices, bueno, llegamos y la persona que estaba ahí era ella. Entonces, ah, entonces sí, entonces sí hay sospechas. Pero acá no, acá nomás va que alguien se levante de la cama y diga, voy a denunciar, a ver qué pasa. Por venganza a mi exnovio. Sí, no, o como le pasó al Calimba, que sale en sus videos y se defiende ahora diciendo que, pues, que él nunca hizo nada, pero la muchacha traía otra onda y, y pues ganó fama, ganó atención. Le pagaron muy bien, ¿no? Supongo, creo que salió en una revista, ¿no? O algo así. Sí, en esa de Playboy. Ah, mira, no, pues que a toda madre. Vamos a denunciar a Calimba nosotros también. Sí, pues para que nos den una feria. Y así pasan muchas de esas mismas situaciones, donde la gente, este, se, se aprovecha de, espérame, espérame, compadre, aquí me pendeje, le piqué algo mal. Oye, sí, la verdad es que uno, uno ya se está acostumbrando a ver que esto se está volviendo como, como un escaloncito, un escaloncito para crecer en lo que, en lo que quieras dedicarte, porque no precisamente a lo que te dediques. Ahorita, por ejemplo, una chava que es diseñadora gráfica y que no figura en, en, en el mundo artístico, en el mundo cibernético, digámoslo así, ¿verdad? Este, se hace famosa de hoy a mañana, pues un video y sale llorando y pide, que por favor, todo el colectivo feminista, yo, póyeme porque esto, y la gente se va con todo. Mira, a mí una vez me pasó, no, nada que ver con esto, o sea, de, de, de que yo haya hecho algo malo, pero hice un video, hice un video, ah, cómo me tupieron que yo era misógino y que era machista y que yo atacaba a la mujer y que cómo era posible que un hombre hablara mal de la mujer. Ese video ya tenía como dos años cuando llegó todo ese colectivo a atacar el video y, y hasta antes de eso, de que llegara ese colectivo, el video tenía muchos me divierte, muchas compartidas y los comentarios, la mayoría eran mujeres, todas riéndose porque le entendieron a lo que yo estaba tratando de decir. Al final de cuentas, yo no decía nada malo que viniera de mi mente, simplemente yo era el Vox Populi. Es como si dijéramos, hay las mujeres que suben las fotos de sus nalgas en Instagram y ya por eso son famosas y ya por eso tienen muchos seguidores y ya por eso ganan dinero y ya por eso todo el mundo las sigue y son, las contratan para campañas y ganan mucho dinero y ya salen en eventos exclusivos y las invitan a la televisión y hacen programas en MTV y todo eso. Y tú dices, ¿y dónde están las que estudiaron? ¿Y dónde están las niñas que son de casa? ¿Dónde están las mujeres que venden su talento, no su cuerpo? ¿Verdad? ¿Dónde quedan? Oye, pues ahora dices algo así, que es serídico y todo el mundo lo piensa, que hay mujeres que se denigran por culpa de esas mujeres, otras mujeres son vistas como objetos. Tú ves a una mujer en la calle y le ves las chichas y tú, ¿por qué? Porque es que ya ellas, las que se encuentran y las que sí andan enseñándolo por negocio, provocan que ahora las demás sean consideradas igual. Bueno, entonces yo hago un video diciendo algo así y el colectivo se viene encima. La mujer no se viste así para que tú la disfrutes, la mujer se puede vestir como ella quiera. Además, ella enseña el cuerpo, el cuerpo libre, su libertad y la chinga, que la chinga. Bueno, no dije nada, ¿verdad? Y te digo, hoy en día los colectivos y todo eso hacen viral un videíto donde alguien salga llorando y acuse de algo, que me corrieron del empleo porque soy mujer. Y sale un video llorando y hoy la tienes que volver a contratar o indemnizarla porque ya si es un desmadre. O, por ejemplo, que una mujer diga, no, que yo no tengo las mismas oportunidades que un hombre. Y has visto un video de un cabrón, creo que es español. Sí, sí me toca ver Dios así de repente, güey. Y digo yo, ¿cómo por qué? ¿Sabes cómo? Sí, sí. Para, no sé, tomar la atención, no sé. Sí, y es como te digo, y en un video se puede volver popular y se convierte como en un escalonzote para muchas personas y por ahí se están yendo. Quiero pedir una disculpa a toda la gente que se sienta ofendida y diga, no, es que los videos sí ayudan porque hay que denunciar. Estoy de acuerdo, pero es que también se presta para que lo aproveches. Va a ser mal uso. Sí, pues sí, ganancia doble. Sí, te digo, pues imagínate, compadre, el día de mañana Dios no lo quiera, nos vemos involucrados en un problema de esos y la llevamos totalmente a perder. Así de fácil. Tú, hombre, que nos estás viendo, te denuncian y nadie va a confiar en ti. ¿Y qué pasará si, por ejemplo, te meten al bote a ti? Ajá, Dios no lo quiera. Ajá, y luego se dan cuenta que eres inocente. Pues lo que pasó con Galimba, usted disculpe. Disculpe usted. Sí. Ni una feria, nada. Nada, compadre. Y nadie va al bote por haberte denunciado. Dijeras tú, ah. Ni la morra. Ah, bueno, pues a la morra. Si tú te pasaste tres meses en el bote, pues ahora tres meses tú también. Sí. Para estar igual. Sí, y en el mismo bote que estuve yo, porque el penal femenil no es lo mismo. Las amigas o conocidas que yo he tenido que han estado en el penal por alguna causa, como la que te menciono, dicen, no, a nada que ver. Ahí no hay pleitos, no hay que te acosen, que extorsión. Dicen, no, hombre, haces amigas. Hay gente muy buena que aunque hayan hecho algo malo, pues sí te tratan muy bien. Y digo, eh, pero no, no es la noche, es que como lo que uno se imagina en los penales de hombres, de que estás dormido, acabas de llegar. Y luego luego te agarran y pum, pum, unos madrazos bien dados. Y aquí va a ser así, cabrón, y para que te lo sepas. Dame tus zapatos. Sí, tus zapatos y trae cepillo de dientes, échamelo. Y ten el mío, porque yo el mío yo también viejo. Tiene tres pelos de cepillo de dientes ese. Y el tuyo tan nuevo. Oye, un amigo cayó al bote, porque el pendejo estaba en el lugar equivocado. Le gustaba comprar chingaderas para consumir. Y fue un lugar a que le vendieran. Y le pedió chanza al güey del lugar. Eh, ¿me lo puedo chingar aquí? Sí, chingatelo aquí. Y ahí estaba el vato consumiendo. Pues en ese momento llegó un operativo y vas para arriba, papá. Se peló el que vendía. Y se llevaron a mi amigo, al papá del vato que vendía. A otro güey que también estaba ahí de pendejo. Total, el chingón no se lo llevaron, se llevaron a tres güeyes. Y allí iba mi amigo. Y dice mi amigo que llegando luego, luego, le quitaron los tenis, los internos. Eh, échame los tenis y échame la playera. Y échame el short y échame todo. Y le dieron ropa bien gacha, güey, gacha. Le marca a su mamá, Emma. Pues ya me dijeron cómo está la onda. Son mil pesos a la semana porque no te hagan nada. Y bueno, de esos mil pesitos. ¿Pero a él o a ella? No, pues a mi amigo le dijeron que había que dar mil pesos. Sí, pues son mil pesos a quien dijo la mamá. A su mamá. Sí, pero mil pesos para que no le hicieran nada a él. No, no, a él, a él. Ahí dentro, ¿verdad? Yo pensé que para que no hicieran más nada a la mamá. No, no. Afuera. Sí, no, no, pues es que ahí adentro hay que pagarse tu estancia, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí que dicen el hotel más caro. La cárcel. Sí, pues caro en muchos sentidos, ¿verdad? Aunque dicen, ay, pero comen gratis. Y tienen dónde vivir y no pagan luz. Y no pagan nada. No, pues si con lo que tú pagas, todas las mordidas, todo eso, pues de ahí se paga todo, güey. Sí, creo que a él le mordieron una nalga también, en plan de mordidas. Oye, güey, ahorita que estás mencionando lo de la chava esta, dijiste, a lo mejor puede ser que el chavo este, eh, como que, ándale, déjate, no, no. O sea, como que le quería quitar la, la, la ropita y. Sí. A lo mejor puede ser eso. ¿Nunca te ha pasado estar con una chava y que tú seas así con ella? De que, a ver, quítatela, no, Charlie, no, ey, no, no, Charlie. Pero que, pero, o sea, no, sí me entiendo, porque las mujeres a veces se hacen del rogar. Sí, queriendo. O sea, si te ha tocado alguna vez que una chava que te diga que no, pero ese no es un sí. Sí, pues mira, hay un meme. Porque, porque, por ejemplo, puede ser que el chavo, o sea, el Territz, sea así como tú lo dijiste, de que, de que la morra estaba, estaba peda y el vato la encueró y la morra, no, Ritz, ¿qué estás haciendo? Ajá. Eso está culero, güey. Sí. Pero, si yo salgo con una chavita, por ejemplo, con mi novia, empezando, empecé, pues la volteé a mi novia, empecé en el espejo, en el hotel. Ajá. Le hice el pelo para un lado, empecé a besar el cuellito, ¿sabes? Con el cuellito, el hombrito, empecé a tocar los pechitos por delante, la cinturita. Es un previo eso. Y él dice, no, el brasier, no, no quería que le quitar el brasier. No, no es que no, no, pero ella decía que sí, pero ¿qué haces diciéndome que no si se está dejando besar el cuello? Exacto, o parando más la colilla. Sí, luego. Como que se arroquean así como. Y luego, después, yo le quería meter la mano por abajo, o sea, no. Por dentro, pues. O sea, se le tocaba por arriba del pantalón. Ah, ok. Pero se le quería meter por abajo, pero ella me decía que no, pero para que cupiera mi mano, se hizo flaquita. ¿Sabes cómo? ¡Fingada, madre! Se hizo flaquita para que yo pudiera meter la mano. Sí, sí, sí. Pero metí la mano por arriba del calzón, no por abajo del calzón. Y aquí diría mucha gente, pero ella está diciendo que no. Ajá, exactamente. Nunca te toca, o por ejemplo, otra situación. No, Charlie, no. ¿Qué estás haciendo? Charlie, ¿qué te estás mandando? Que no, no, Charlie, no. Y dije, ¿qué? Ya. Y ahí, bueno, ya, el pantalón, ya. Ahora el calzón y el calzón. ¡No! ¿Sí te tocó estar en esa situación? Sí, y fíjate, mi madurez mental, mi madurez mental. Luego, luego lo asocio con un meme, fíjate, mi madurez. A mis 36 años. Pero te digo que hay un meme que sale como una pintura, no sé, renacentista, que está un güey acostado, todo arqueado así para arriba. Y como cuando te dice que no quiere hacerlo, pero ella sola se arquea para que le bajes el calzón. Sí, 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 claro, a esa vez. Entonces, a mí me ha pasado exactamente igual, así como lo planteas, de que ella en todo momento, no, es que no quiero, no quiero. Y dices tú, viniste, vienes depilada, traes calzón y brasier del mismo color. El calzón y todo depiladita. Sí. Ay, yo no venía a eso. Yo no venía a eso, sí. Es lo mismo que le dije a mi novia yo. Ay, es que yo no venía a eso. Ay, vienes depilada. Ajá. Ay, vienes con esa madre así. Y es que aquí la lógica masculina, la lógica de cualquier humano, no mames, eso pedo es de que si yo te invité y viniste y traes tiempo, viniste con tiempo, no, me, y le dije a mi mamá que íbamos a ir a cenar, pero no, me vine para acá. Y ya, ya le mandé una foto de que estaba cenando, pero es una foto vieja. Y me traje una botella de vino tinto y traje unas fresas y, güey, pues esto es un plan, es un plan hecho, ¿no? Digo, tan plan hecho y tan consensuado que dices, pues no me denunció porque obviamente venía a eso, ¿verdad? Pero sí, sí hacen comentarios que dicen, pero yo no quería, ¿eh? O sea, como para no verse muy puta o algo así. Sí, sí, para no verse mal, de que yo no quise. Sí, pero tú sabes que en todo momento. Tú empezaste. Ay, yo, tú. Sí, sí, porque muchas veces ellas son las que te dicen, ey, este, voy a tu casa, es que no, te quiero platicar algo. Y uno sabe que esa es una clave, ¿no? Que quiere decir, voy a tu casa, voy a moquear y, este, vamos a hacerlo. Y el siguiente vamos a ir a desayunar. Sí, te voy a llevar una talaya para leerla juntos porque quiero, quiero hablarte de la palabra. No, no, o sea, uno sabe qué onda. Y te digo, y ahorita yo pienso, ¿qué pasaría si un día una chava entra a tu cuarto y te saca plática y te dice, quédate acostado. Y se sube arriba de ti y tú le dices, no. Y ella, ¿qué? ¿Qué tiene? Y te sube la playera y tú le dices, no. Y le empiezas a agarrar el rifle. Sí, y te lo empiezas a chupar y tú, ey, no, por favor. Y tú te quitas, sales y vas al ministerio público a decir, vengo a denunciar una violación. Me acaban de violar. Se van a abrir de ti. Se van a burlar. Es lo mismo como si la chava te puede pegar una verguiza, te puede dar con un pinche bato en la cabeza y llegas al ministerio público. Ja, 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 ja. Un pendejo, te dejaste, estás haciendo puñetas. Pero si te caes el hocico, ese es mi chingón. Aguantó a la verga. Sí. Es que el caballero se calla. Y el chillón, entre comillas, es el que va y llora al ministerio público. Pero la verdad tenemos los mismos derechos. Exacto. Yo me quedaría callado en lo personal, pero... Yo también. Sí, por alguna cuestión. Sí. Sí, y no hace poco pasó. Pero imagínate que mi novia me hubiera amarrado a mi esposado y me viole. Ajá. Me volé, así, como volear zapatos, así decía yo de niño. Yo no podía decir violar, porque me regañaban, decía volear. Volear. Y que me volee mi novia. Y ahora, pues, sí te volean. Te la dejan bien brillosa. Pero otra cosa. Oye. Pero ahora te limpian, pero la cartera. Ah, sí. Oye, ¿cómo ha progresado eso de las chavas que cada vez sacan beneficio de todo? La vez pasada que estábamos juntos tú y yo platicábamos del OnlyFans, ¿verdad? Ahora el Instapies. Ah, ese qué onda. De vender fotos de tus pies. ¿Por qué no te la sabías esa? No, pero yo tengo una amiga que se dedicaba a vender fotos de las patas, pero por WhatsApp. Y hace tiempo. ¿A ti te gusta esa onda? A mí me encantan los pies. ¿Tú comprarías fotos de pies? No. No, no, no compraría. No llego a eso. No llego a eso. Pero me platicó algo bien gracioso. Porque yo le dije, eh, quiero meterlo a un monólogo. Quiero decir pendejadas. A ver, platícame lo más loco que te pasó. Dice, me escribían güeyes de que manden fotos de tus pies y te pago. Y le mandaba fotos de pies. Quedaban tan enamorados que decía, ¿cómo quisiera olerlos? Véndeme unos calcetines. Mándamelos por paquetería. Usados. Usados. Y ella me dijo a mí, güey, a mí no me huelen los pies. No logro. Y se me compró unos zapatitos de esos flats, así de plastiquito. Cerraditos. Cerraditos. Anduve todo el día con ellos. Y muy a huevos. Alcanzaba a percibir un aromita. No los lavaba. A plástico chino. A plástico, así como que a medio agriecito. Dice que lo que se los mandó un vato y el vato como que no, pero más sucios. Claro, ya la había pagado. Más sucios. Dice, le pagué a un compañero de mi trabajo para que se pusiera unas calcetas mías. O sea, de mujer, ¿no? Que ella compró unas calcetas X y se las puso el vato. Que las se las regresó apestosas, así. Te mamaste. Se las envió al vato, al que quería el calcetín apestoso. Encantado. No, mándame más. Qué rico. Y la verga. No puede ser, güey. O sea, yo me hice más de bien bonito un pie. Así que, ah, qué bonito un pie. Y besarlo. Y besarlo. Y chupar el dedo gordo a la vieja. ¿Cómo se puede ser bien? Le dije, mmm. No, es que cuando uno chupa patas, güey, se siente bien extraño porque es como si chupas una verga. O sea, dices tú, güey, ¿estoy a nada de chupar una verga o qué? El dedito gordo. Oh. Sí. No, o sea, se siente uno hasta mal. ¿Sabes con qué también me siento mal, Gus Gris? Cuando estoy solo viendo una película pornográfica y luego dura mucho una escena donde la vieja le está mamando el pito al vato. Dura, no sé, un minuto, una cosa así. Y tú, involuntariamente, pasas saliva, güey. Digo, a la verga, pasé saliva viendo cómo le mamaban la verga a un güey. O sea, se me antojó, qué chingado. O sea, se me hizo agua la boca que hiciste uno. No, porque, ¿por qué? Pero bueno. No, te digo eso de las patas. Este, yo no sabía que había un instapies. Yo no sabía. Sí, son perfiles privados que tienes que pagar una suscripción para estar ahí. Ah, y no hay de pezones. Instapesones. Instapesones. Sí, o instanos. ¿Está pendiente el berija book? Es que eso va para ese lado. El berija book, pero que sea todo, pies, patas, culos, todo. Sí, porque es que estaría chingón. O sea, por ejemplo, tú conoces una chava muy bonita y ya desnudos. Pues ella te encuentra defectos a ti, tú le encuentras defectos a ella. Por ejemplo, yo una vez conocí una chava bien bonita, bien bonita. Pero en medio de sus pompis, arriba del anu, arribita del anu, pero más para arriba, donde nace la rayita. Ahí, ahí. Tenía como una pequeña carnosidad. Como que a lo mejor iba a tener cola. Y no se alcanzó a formar la cola. No sé, como Goku o como cochinito. Sí, tenía una bolita así carnosita. No era una verruga, no era un despedo de infección. No, era una carnosidad. Como si le hubieran pegado a un chicle. Ándale. Como la vacuna. La vacuna, pero grande. Ándale, grande. Como que le remaron un fior caliente. Sí, inflado. Sí, hazte cuenta, como que iba a tener cola. Y esa parte de la mujer es la más bonita. Donde está la rayita, arribita, donde está la cinturita. Un besito así, y luego para arriba. Ahí va la espaldita. Y ahí te vas metiendo. Sí, güey. ¿Y a poco tiene esa madre ahí, güey? Ahí tenía, compadre. Y entonces, digo, con todo el respeto, yo tengo mis defectos. Y ella también los pudo haber visto. Y no le gustaron a lo mejor, ¿verdad? Pero yo, si yo hubiera visto en un catálogo. Digo, a ver, ojos, muy bien. Boca, excelente. Farochita, muy bien. Pies, pies. Uf, mi amor. Culito, ey, oh yeah. Rayita, a la verga, no, no. Siguiente, next. O sea que a ella no le puede lucir una tanguita. No. Bueno, quién sabe. Si atrás tiene la parte que es como un triangulito. Ahí le se lo lava ahí. Se va a ver abultadito. Va a decir, esta vieja se cagó. Eh, miga, se te salió un pedacito de mojón. Se salieron dos bolitas de caca. Así. Porque era una bolita, una bolita. Este, igual me han tocado chavas que a veces dice uno, ah, pues está joven, sus 18, 20 años, ya tiene que tener todo muy en orden. Y luego le ves la pinche cosa esa con un cuero colgando que parece como un moco guajolote, compadre. Así colgando, como una cresta de gallina, de gallo. Muchas veces, güey, a veces las morras, si tú le ves una panocha a la morra así, es porque estaba bien caliente, güey. Eso también puede ser. Tampoco crece ese pedo. Cuando la mujer se calienta y las mujeres que están escuchando esto, viendo esto, no me voy a dejar mentir, cuando se calientan se les hace como un moco de guajolote, güey. Así de plano. De plano. A lo mejor por eso las pones bien calientes, Charlie. Ok, vamos a hablar de cómo calientas a una mujer tú, Charlie. A ver, van llegando al motero. Vamos a hablar de eso. Ay, no, Charlie, no, porque se les juega por la colita. No, a veces la calentura es desde antes, desde la plática previa. A mí me ha tocado chavos, y es depende de la mujer, ¿no? Porque aquí va a haber de todo. Este, a mí me ha tocado unas que estaban platicando, cenando, y te gustó el corte, amor. Amor, ya, si acabas de conocer, te gustó el corte, amor. Ay, sí, está bien delicioso. Permíteme, déjate, corto esta parte de aquí, y le cortas y siente bonito el trato. Le sirves un poco más de vino. Ah, tú eres el de la copa de vino y todo. Sí, yo soy de copa de vino, de empanada argentina, de cosas así, de un corte, de un ribeye, de un tomahawk, de una cosa así. Le abres la silla, le abres la puerta del coche, le ayudas de la mano que suba a la escalera porque trae tacones y todo. ¿Te parece bien el clima en esta mesa, amor? O la iluminación, así y todo. Si quieres, le digo al mesero. Sí, verdad. Ah, se cayó el tenedor. Mesero, no, no, no te agaches. Mesero, otro tenedor. Sí. Ah, bien, tú, tú es un caballero. Sí, y cámbiame el piso, por favor. Así. No, y te digo, y empieza todo el cachondeo, y luego ya empieza lo sucio. ¿A dónde quieres ir? No, no sé, vamos a otro lado. No, es que me tengo que levantar temprano porque mañana hay que... Dos horas, dos horas, no nos tardamos tanto. Y empieza uno a insistir. ¿A qué? Ay, no, pero es que es muy pronto. No, pues mira, y atípica. Pues yo diría que fuéramos. Mira, al final de cuentas nos caemos bien, nos gustamos, ya hemos platicado, y si esto va a prosperar, pues podemos hacer una mejor relación, ¿no? Digo, ya conociéndonos mejor. Digo, esto no va a cambiar nada. Digo, tú y yo vamos a seguir saliendo, tú y yo nos vamos a seguir viendo. Y al contrario, o sea, sabiendo yo que ya tengo yo, pues, un acceso contigo, pues obviamente te voy a buscar más. Porque a lo mejor, mira, no me lo tomes a mal, pero yo he invertido tiempo en salir y luego no prospera. O sea, ni somos novios, ni nunca lo hicimos. Y la verdad es que, pues, no, no tengo ganas de perder el tiempo. Y yo te lo que te propongo es algo, pues, más directo. Es nada más bonito que lo más sincero. Y yo te lo digo así. ¿Cómo es? Vamos. O sea, si no te gusta, no hacemos nada. Y si no te gusta, le paramos. Y si no te gusta, no nos vemos ya. No pasa nada. No pasa nada. A mí me va a gustar. A mí me va a encantar. Pero yo te lo digo. O sea, si tú quieres, vamos. Y la vieja, yo diría que mejor otro día. Y uno tiene que seguir insistiendo, compadre. Pues bueno, si tú quieres otro día, está bien. Yo lo respeto. Igual podemos ir tantito. O sea, ahí vas de terco, pincha, traes, güey. Y hasta que, oye, pues, total, vamos. Y en el motel, uno ya en el camino le vas echando mentiras y pendejada y media. Uno le va diciendo a la chava. Oye, ¿y te gusta el oral? Así, ¿verdad? Como casi, pues, no. Casi no. ¿Por qué? No sé. Es que no siento rico. No, es que a lo mejor no te han hecho bien. Y ella. O sea, ya la vas mentalizando. Sí. Y luego le das la mano. Dame la mano. Y así las manos cruzadas, los dedos. Y de novio. De que hay amor. En esa pinche unión. A ver, préstame tu mano. A ver tus uñas. No, y esa no falla. Cruzamos la mano y bajo la mano y le pongo en mi muslo, pero que sienta el chile ya paradón. Y te lo pones de lado o para arriba. Ah, de lado, que caiga sobre el muslo. Y nunca se lo pones para arriba. Que te toque el ombligo. De cangurito. Sí, no, pero es que esa posición a mí no me favorece porque esa es la posición que yo utilizaba para que se me bajara. Ya ves que estabas viendo las caricaturas o las novelas y se te empezaba a parar el pitillo. Y te tenías que, sí, sí. Y tu mamá, hey, mijo, ve por un kilo de tortillas de volar. Rápido, de volón, de volón. Y tú, espérame, mamá. Y con un cojíncillo de tapones del pitillo. Ya, ahorita. Sí. Ahorita vos. O si no, de que Jonathan pase en clase y yo una vez fui, güey. De la chica. Me paré y ¿sabes cómo caminé, güey? Simulando como si fuera un caballo. Ajá. Así. Haciendo ese sonido, haces, mi pie izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Golpe en el muslo. Aquí. ¿Sabes cómo? Ajá. Y me bajé de las islas y se empezaron a reír todos en la clase. Y me empecé a hacer como jorobado. Ajá. Pero yo no me sabía esas mañas como de ponérmelo para arriba, ponérmelo en el lado. Sí, no, esa está chingona. No me las sabía esas mañas, güey. Te lo pones para arriba y para empezar ya no se nota. Y en segundas se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Charly, ve, y te quiere quitar la cobija y tú no. Sí, tú jamás, te he cobijado jamás. Estoy bien a gusto, enojado uno, güey. Igualito como cuando te tocamos la puerta del baño. Ah, sí. Sí. Charly, apúrate. Llamero. Tienes media hora ahí. O si no, otra vez. ¿Qué? Tu tío, tu primo. ¿Qué estás haciendo? Ya, yo estoy chingando. Y tú, yo con la pinche mano en la pared, güey. Sudando, güey. En chingas, sí. En papo, en sudor, güey. Y con el agua cayéndote en la espalda, sí. Que el agua es para simular que todavía te estás bañando. Realmente. Es un desperdiciadero de agua, lo pendejo, güey. Sí, porque se escucha la diferencia de cuando estás fuera del agua, adentro del agua. Sí, o cuando estás en el agua moviéndote, que te estás echando champú. Y tú, y tú estás dándole, 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 y arriba le haces así. ¡Sí! ¡No! Y luego. ¡Ah! ¡Ah, chile! Y luego después, ah, bueno, supongamos que no te bañaste. Pero, como vas a hacerte el puñetín puñetón, tienes que justificar que estabas haciendo el baño. Entonces, lo que haces tú, levantas tantito la taza, la tapa para que suene como que te ya ves cuando te levantas de hacer popis. Ajá. Se te pegan las de esas en las pompis. Sí. Y luego, pum, se escucha. Entonces, yo cuando estaba chavillo, le decía, si levantaste tantito la taza, para que sepa que me ensayo. Y luego, le hacía ruido con el papel. Lo raspaba. Ajá. Y después, chucu, 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 chucu. Y ya guardaba las revistas abajo. Había un bote de basura donde se guardaban los papeles y ya guardaba las revistas. Ajá. Las revistas de los vaqueros y todo eso. Sí. En repegos. Y esos que los tenía esas madres. Sí, no, en las pastas ya duras y la madre. Con engrudo. Y brillosas las hojas, brillosotas. Oye, sí, te digo, era bien feo cuando te traicionaba el pito de chavito. Es bien vergonzoso, cabrón. Ya de grande te vale madre. Yo, por ejemplo, los domingos que me levanto crudo y que voy a la barbacoa, estoy en la fila de la barbacoa con pan, sí, la madre. Y le mando fotos a mi vieja. Así de que, mira, tengo un problema. Y mi vieja, ¿qué? Pum, foto. Y el pito parado ahí en la barbacoa. Y te vale madre, güey. Te enderezas más para que vean que tú eres el pito parado. Porque realmente, ¿qué te pueden decir, compadre? Disculpe. ¿Por qué anda así en la calle? Pues, ¿qué, güey? Se paró, chingada. Ni qué hombre lo está jalando. Se paró solo. Escóndase. Escóndase eso. Viejo enfermo, ¿por qué sales así en la calle? Pues, ¿qué, chingada, usted qué me anda viendo? Se paró el pito y ¿qué hago yo? Sí, oye, pero entonces cuando ya entras al hotel con las chavas. Ajá, volviendo. Dime la parte cachonda de los besitos. Mira, te digo, así como un comentario nada más. Una vez me tocó con una chava que íbamos, un amigo y yo, y la íbamos a atender, ¿no? Iba tan excitada con la idea que cuando sube mi amigo los escalones, lo sube ella y lo subo yo. Como llevaba una faldita muy corta, ella obviamente, ni modo que mi compa escocesa y la madre. Oye, le meto la mano. No, ¿qué onda, mi amor? Lista, donde le toco el muslo, compadre, empapada, así de al grado, grado te mamaste. Así, cabrón. Y yo, ¿qué pasó, amor? ¿Por qué así? Amor, la acabamos de conocer en un bar. ¿Qué pasó, amor? Te amo. Y dice, ya me vine. Y yo, a la madre. O sea, con la pura excitación. Por eso digo que hay chavas que varían, ¿no? Oye, cuando estamos ya en la pasión, los momentos cachondes, pues uno ya sabe, de besito cuello, lamidita, mordidita hombro. Pero tú sí le tenías a besar el cuellito. Yo sí hago el pre. Yo siempre. ¿Chichitas? ¿Qué más? Mira, eh. ¿La pancita? ¿Te gusta besar la pancita? A mí me encanta, compadre, chupar orejita. Ajá. Me encanta. Hasta la cerillita. Ay, sí, güey. Y hay chavas que dicen, no, es que me da cosquillas. O chavas que se encabronan porque, es que me babeas toda. Y tú, ¿qué, güey? Pues, ¿qué tienes? Te vas a bañar. O sea, no pasa nada. Al contrario, yo debería ponerme un poco delicado. De, ay, güey, no estás bañado en todo el perro día, güey. Y te estoy metiendo la lengua con la pinche oreja brillosa de tanta pinche, así de cerillita. Y lamiéndote el cuello que trae sudor, tierra y la chingada. Y, pues, ¿qué tiene, güey? No hay peda. Estamos cachondos, güey. Entonces, yo sí chupo todo. Todo. Y luego, una parte donde me gusta mucho entretenerme. Ay, pichas intimidades aquí. En toda el área alrededor de la vagina. Porque muchas chavas se imaginan, o piensan, o están acostumbradas a que el güey llegue y luego le... No, tú empiezas a jugar. Sí, como que engañándola. Engañándola, como que ahí voy, pero no llego. Es como cuando les pasa el casco así por allá. Sí, sí, sí. Para arriba, como si fuera un ovado. Como si fuera un ovado así para arriba. ¿Qué ves? ¿Qué ves que está el pene, güey? Sí. Y estás caliente y luego lo aplastas y sale un líquido. Ah, sí. Una gotita. Y ese es, yo le digo, el néctar más dulce. Sí, sí. Ese néctar lo rozas con la vagina y lubrica. Sí. Y hace una excitación cabrón a la mujer. Hacen química, güey. Sí, ¿cómo no? Adentro no funciona, güey. No funciona igual. Ese líquido, ¿sí sabes cómo? Que estás bien caliente y que estás mojado. Sí, que estás babeando. Te lo aprietas y sale más de adentro. Te sale como aguamiel. Pero así, ajá. Ese lo juntas con el de la... Es de la señorita. De su vagina. El clítoris. Ajá. No, güey. Es algo súper delicioso para ambos. No nomás para ella. Para los dos. Sí, claro. Y luego también a unos hombres nos gusta que cuando las primeritas metidas que le das. Que le metes el casco. Nomás el puro casco. Y luego para afuera. Y sí, para afuera. Y luego ya cuando en esas metiditas, cuatro o cinco metiditas primera, sacas el casco y empiezas a ver que te traes en la orilla del casco como una mayonesita que le sale, güey. Eso es que ya está caliente la porra. Sí, una cremita sabrosa. Y dices, ay, mi amor. Te dan ganas de agarrar una cracket y así con esa minche... Con esa cremita que le salió. Una cracket. Oye, como cuando dijiste de cuando el pito, cuando el hombre a veces que la tiene bien cochina y que se baja el cuadrito y tiene quesito. La crackets. La cara de ti. Como si fuera a pila de él. Le voy a echar su madre con crackets. ¿Sabes quién dijo esto? El este Olivas, ¿qué se llama? Ah, sí. Débora. Débora Olivas. Ah, sí. Una vez en un show decía, y que saques el pito y te lleno de requesón. Agarro la crackets. Y luego agarras saliva y se la limpio. Y por eso me acordé de eso nomás. Ay, que Débora Olivas se pasa el ángel. Y esa madre es peligroso, güey. Ah, sí. Esa suciedad, la raza, chavitos que nos están viendo. Cierto. Pélense esa madre. Lodo de los días. No, no. Vamos a poner que no te bañaste. Sí. Pero lávate el fierro. Agarra, por ejemplo, yo a veces he orinado donde se lavan las manos. ¿Tú no? No. ¿Donde se lavan las manos? He cagado en escaleras, pero nunca he miado en un lavabo. Yo sí, güey. Yo en el baño de la oficina tengo la costumbre de orinar ahí, güey. ¿Por qué? Porque es como un mijito. Es que como está chaparrito, yo lo uso como un mijitorio. Ajá. Entonces, pues ahí, entonces, ahí este, me lavo el chilindrín con jaboncito, jaboncito neutro, jaboncito, y limpiecito. Bueno, yo no he miado, pero me he lavado el pito en un lavabo. Ah, pues es la misma nomás. Sí. Échete la miada ahí. Sí, no, mía, pero me enjuague el pito porque dices tú, no me voy a bañar ahorita, pero tengo que ir con el pito limpio. Sí. Porque lo acabo de sacar de algún lado. Chavos, cuídense eso, e inclusive meterle a la morra a esa madre le puede generar un cáncer, tengo entendido, güey. Pues fíjate, ahorita que mencionas, la circuncisión es una especie de ayuda para que no te vaya a dar cáncer en el pito y muchas infecciones, porque eso que dices es humedad, y la humedad genera bacterias y estas cosas. Vayan con un doctor, se los va a explicar muy bien. Hay gente que le tiene miedo ir al doctor, compadre. Pues sí. Vergüenza, como que qué vergüenza que alguien me vea, y ese pedo está mal. Hay que ir, este, y te digo, volviéndolo del motel, uno cuando está con la vieja, compadre, a mí me gusta mucho chupar pies, ahorita lo que decíamos, pero me desespera mucho que hay chavas que no se quitan los calcetines, compadre, que porque tienen frío, yo pienso, hay que tener unas pinches hongos en las uñas bien cabrones, esas pinches uñas gruesas amarillas, o hay que tener el talón cuarteado, o hay que tener las patas peludas, así que el dedo gordo tiene como tres, cuatro pelos largos, así en cada pelo, o me imagino que hay que tener, no sé, hongos, así que, que estás cogiendo con ella y te entretienes quitándole los cueritos así de las patas, así, despellejando de la plata los pies, despellejando de las patitas, y no, compadre, le quita los calcetines, los pies más bellos de la vida, pero realmente, te dijo la verdad, tiene frío en los pies. Oye, ¿y tú tienes el fetiche de que la morra te masturbe con sus pies? No, fíjate que no. Porque hay chavos, como ahorita dijimos, el güey que le gusta ver los pies, el güey que le gusta ver los pies, al que le gusta chupar los pies, pero hay güeyes que les excita que la chava con sus pies lo masturbe, pues. Sí. Y nada más eso, no hay intimidad. Ajá, ni penetración ni nada, ni que mamame la tantita. Mi amiga me decía que había güeyes que decían, dame chance de jalármela y venirme arriba de tus pies. O sea, lo único que vas a tocar mío es mi leche. No, me quedo, ¿qué embarazada? Sí, me embarazaste el dedo meñique. Por eso otra vez así de gordo, ¿qué es esto? Yo no de pelos. Ay, güey, les valió otro dedo así a un lado. Tiene seis dedos la vieja. Se embarazó uno y tiene un dedo chiquitito así que es bebé. Oye, si no, yo no tengo ese fetiche. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me gusta es ver los pies, sentirlos, tocarlos, chuparlos, a lo mejor morderlos. Al revés, no, que a mí mis pies no me hagan nada, no es necesario. Pero sí me gusta, me gusta ver y que sean pies bonitos. Dirás tú, ¿cuál es un pie bonito? No, pueden ser muchos. Puede ser uno muy flaquito, puede ser uno muy gordito, puede ser un pie muy cortito o un pie más larguito, pero que tú digas, ándale, este sí me gusta. A la vista. Y yo creo que es de las cosas raras que más me puede gustar. Porque lo demás puede ser típico, ¿no? Que las chavas así con sus pechitos, sus pompitas, su abdomencito y todo. El ombliguito, como si fuera una alcancía, planito, como una alcancía. Porque hay unas que tienen su ombliguito bien hermoso, así alargadito, así discreto, ¿verdad? Y otras que tienen el ombligo que parece otro culo, así arrugado y una bola, así. Sí, así, con el ombligo gacho. Me parece como un chicharroncito. Pero digo, también, como quiera, uno también las atiende, ¿verdad? Ok, ¿y cómo haces tú el modo de convencimiento? Cuando estás con la chava, por ejemplo, yo. Tenemos el ejemplo de mi novia. Ajá. Que me decía que no, yo no. Eso fue cuando estábamos en el hotel. Pero antes no se dejaba tocar las pompis. No se dejaba así. No se dejaba tocarla, pues, abajito. Sí. Besándolos. Entonces, después, cuando yo le quería meter la mano, me agarraba la mano que no. Pero cuando le besaba el cuello, le besaba así. Entre, aquí el cuello, en la parte derecha, entre el oído y el cuello, ahí. Ahí encontraste el punto. Y después ya le voy besando la barbita. Y la voy, ah, y la, ah, apendejate, apendejate, le hice yo. Y cuando yo le besé, entre más le besé el cuello, ya le podía tocar la parte íntima. Ajá. Pero si no le, pero si le dejaba besar el cuello, como que despertaba de ese, ¿qué estás haciendo? Así. Sí. Y eso me pasó muchas veces también con otras chavas. A mí me pasó con chavas, de que no, no querían acceder, de que ellos decían, no, no, otro día lo hacemos. Y la, apendejate. Yo, bueno, pues, un beso he perdido, un besito. Y con besos le agarraba las chiches. Y luego ya empezaba a bajar así la blusa o así, y sacaba la chiche, y le chupaba el pezón, y empezaban, ah, y ahí ya te llevó la chingada. Y chavos andan biches en la cama. Andé. Ya, al rato ya andan biches en la cama. Ah, sí, ya, ya, encueraditos. Sí, porque yo, yo te digo, es como que todos tenemos un punto, ¿no? Y esto no quiere decir que, ah, entonces te aprovechaste de ella. No, no me aproveché. O sea, simplemente logré que ella encontrara esa confianza o esa excitación que ella necesitaba para que pasara eso. Ah, es que siempre sí meté. Sí. Así sí quiero. Ah, güey, y solas te meten la mano y, sácatela, sácatela, sácatela. Ay, güey, le encontré el botón. Pero si has aplicado la de, apendejate, apendejate. Ah, sí, ya, güey. Ay, Charlie, ¿no? Y ahí puedes. Sí. O por ejemplo yo, ahí había una que cuando la, que la chava no se deja agarrar la panocha. Yo cuando, yo iba a agasajar la casa de una morra cuando yo tenía como unos 18 años. Afuera de su casa. Y yo agarrando, agarrando de las nalgas las pompis. Pero no se deja agarrar la panocha. Me quitaba la mano. Entonces lo que hacía yo, le metía mi pie derecho. Ah, cabrón. El pie derecho. Con la rodilla. Ah, ok, ok, ok. Como si estuviera bailando quebradita. Bailando de banda. O sea, yo hacía como que se montara en mi pie. Pero con mi pie le daba tallones a su parte. Y yo agarrando de las pompitas y con la rodilla. Haciendo un movimiento cachum. Hacia arriba y tocándole, rozando. Y la verdad. Así. Entonces yo besando el cuellito. Tocando los pechitos. Así. Y entonces, pues, ¿qué voy haciendo? Voy poniendo mi mano en la pierna. Y la voy metiendo. O sea. Sustituyendo el muslo con la mano. Ajá. Sí. Cambio la alineación. Sale el muslo. Entra la mano, pachone. Sí, pero hazme cuenta. Si yo quitaba la rodilla y ponía la mano. Ah, no. Ahí estaba mal. Sí. Ahí me quitaba la mano. Pero lo que sé yo es que iba metiendo mi mano derecha en la rodilla. Y después. Mañoso, compa. Y después iba haciéndole así. Y después que iba pasando, quitaba la rodilla y ya nomás simulaba. Ajá. Con la mano que estaba haciendo la función de la rodilla. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué voy haciendo? Volteas la mano. O sea, porque primero era por la parte esta. Ajá. Por la parte de arriba de las manos de los dedos de la parte de arriba. Después, vas volteando, volteando. Hasta que después le das con la palma de la mano. Ajá. La parte íntima. Y le vas raspando. Le vas raspando. Y después, vas dándole así. Y con esos dos dedos tienes que ingeniártelas para poder desabotonar. Sí. El pantalón. Después, ahora, mano adentro. Calzón. Estás tocando calzón. Después, por el calzón abajo, le vas a usar como un pasadizo para poder entrar. Ajá. Y ahora tú ya entra el dedo. Entrando al dedo, chingate a tu madre. Sí, no, ya, ya. Es un candado que desbloqueaste. Sí, la misma morra después. Ay, ya quítamelo. Ellas te dicen, quítamelo ya. Sí. Sí. Es como. Y muchas veces me dicen, pero ¿cómo le puedo hacer, güey? Porque la morra, le agarro las nuagas y se quita. Es que no la calientas. No haces que tengas esa misma confianza que tú acabas de decir. Sí. Es cuenta que fuiste desbloqueando niveles en el videojuego, ¿verdad? Y llegaste al nivel máximo y ahí, ¡pum! ¡Oh! Ganaste. ¡You win! ¡You win! ¡Ah, güey! Oh, te digo, yo también he quitado así. Pero si sabes cómo te digo que el dedito por adentro del calzón, o sea, sin quitárselo por adentro. Sí, sí, sí. El pasadizo. Sí. Ahí, y con eso tienes para que la morra ya quiera porque ya hay confianza. Pues ya le metiste el dedo, mismo que no te dejes meter a la verga, güey. Ajá. Sí, no. Y bueno, hay chavas que no. Hay chavas que aún así dices, ¿qué onda? Te una vez. No, no, es que eso sí no. Y tú, ¡ah, qué la chingada! Ya estamos bichis. Pero sí. Bichis los dos y no. Sí, no, y sí me ha pasado, sí me ha pasado que chavas, ya no sé por qué, por una causa no quieren. Y algunas a lo mejor... Pero tú le respetas. Fíjate que sí. Yo también. Sí. Si la morra, así a mí, me ha pasado también. Bichis los dos, totalmente. Sí, y ya pagué el cuarto. Sí, todo. Sí, ya le invertí toda la noche y la chingada. Mamando panocha, mamando pito, pero no quiere penetración. Ah, sí. Es que no traes condón. Ahorita pido uno. No, es que... Es que la tienes bien grande, a lo mejor me va a doler. No, no te vas a nada. Sí. Pero a la mujer la tienes que respetar, güey. Hay que insistir hasta cierto punto. Cuando la chava ya te dice, no, en serio, ya no, no. Hay que tomárselo en serio. Sí, ¿por qué? Pero si la chava me dice, no, Jonathan, no. Bueno, me acuerdo de una chava. Estamos aquí bien calientes los dos. Jonathan, ponte el condón. Jonathan, ponte el condón. Ponte el condón. Y yo raspándole, así como dices tú. Sí, dando unos pasones de obao. Jonathan, ¿qué? 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 Dime. Dime qué. Ponte el condón. Así, ponte el condón. Y de repente, me lo pongo. Ay, 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 déjala ahí, déjala ahí. Ponte el condón, Jonathan. Ponte el condón. Y está chingue. Ya, hombre, ya, ¿cómo chingas con tu condón? Me lo voy a poner para que ya... Ya como sea. Ya no me lo hice por compromiso cuando me enamoro. Ya siente carnita, pues. Sí, ya siente... No lo mismo la carnita con el preservativo. Siento el tibio. Preservativo. Siento el tibiecito y las venas, así con las pulsaciones del pito. Digo, es que palpita, que aprietas así y palpitas y pum, pum. El dragón. Sí, así como... Chepitonón. Jonathan, ¿qué? No nos estamos cuidando. Pero todos los días. Y ya nos acogíamos todos los días, pero todos los días me dicen, no nos estamos cuidando, no nos estamos cuidando. Pero ya le gustaba. Pero era por compromiso, porque ella era muy de... No, todo con preservativo. Y que la chingada... No, 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 así mero. Pelón. Pero, pero, no, pero qué vas a hacer. Nomás te la borrasa tantito. Bueno, pero no me la vas a meter, ¿eh? No, 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 de repente. ¿Qué? Ponte el condón ya, no, así. Ah, no, pero no, ya, así. Ajá. Pero la chava como que... Como que sabes que, hijo de su puta madre, ¿qué hago? Oye, ahorita que dices eso... Pero si una chava le dice que no, no. Ahorita que dices eso, no nos estamos cuidando. Oye, yo estoy sorprendido de los métodos anticonceptivos de muchas chavas. A veces, su método anticonceptivo es como dices, el condón. Pero a veces nada más como que se cuidan con la pura pregunta. Porque te estás cogiendo con ella y dice... Pero estás bajando, ¿no? Y van a coger tres condones. Y los traes, ¿no? Dices, sí, sí, sí traigo, aquí están. Y los ve. Ah, ok, ok, ya está. Y se la terminas metiendo pelona, güey. Pero la pregunta fue de cajón, pero no era para que te lo pusieras. Otras, y me ha tocado... Bueno, tocó una, se llamaban a Ceci, saludos, donde quiera que estés. Oye, cogimos, me vengo adentro, pendejo yo, porque pues no era... No, no, no... Me vine, punto, o sea... Sí, sí, sí. No lo habíamos planeado. Y nunca te has venido con el condón en la mano. No, me he venido... Yo he estado teniendo relación con el condón en la mano, güey. De que no alcanzamos... Porque hicimos una química los dos, que ni siquiera ella me lo pidió, ni siquiera yo lo propuse, pero yo voy a traer la idea de que sí me lo voy a poner. Me imagino que hicimos una química, me imagino... Cogiendo con el condón en la mano. Me imagino haciendo una pócima con mi juego de química, mi alegría. Hicimos una química. Con la mujer es mi alegría. Aprendemos. Y jugamos. Y cochamos. Ah, güey. Oye, te digo, yo... Esa chava, cogimos, se llamaban a Ceci, y pues me vine adentro. Y luego dije, güey, pues ya me vine adentro, déjame, me vengo adentro de nuevo. Al cabo, como quiera, te vas a tomar la pastilla. No, ya no. No, me dejó. Ah, porque hay unas que... Oye, no, pues ya te la tomaste. Sí, o sea, y digo, ya me vine. Te la vas a tomar, sea una avenida o cinco avenidas. Es la misma. Es la misma. O sea, ya cagué. Ni modo, perdón. Le marco en la noche. ¿Qué onda? ¿Te tomaste la pastilla? Dijo, no, me fui a montar a caballo. Y yo, ¿y por qué no te tomaste la pastilla? Dijo, no, es que yo monto a caballo y se me salen, se me van saliendo y ya, ya se me salieron y ya. ¿Pues esa madre entra a presión? Sí, y no, y tú se los inyectas ahí, ya en la puertita. Pero, y con uno que entre, ya te chingó. Pues no pasó nada, obviamente. Pero luego lo platicé eso a una amiga y me dijo, no, tengo una amiga, de hecho son vecinas. Dijo, no, ve, esta es lo que hacía, que cogía con su vato. Y el vato se venía adentro y se ponía a brincar en un trampolincito que tenía en su casa. Así, un brincolín de esos de lona negra que tienen malla por los lados. Se ponía brinque y brinque. O sea, hay esa creencia entre las mujeres. También me ha tocado unas que te vienes adentro y así donde te vienes terminan, se paran corriendo y van al baño, se sientan a hacer pipí. Y tú orinaste ahorita antes de que empezáramos. No, no, pero ya me anda de nuevo. Y no oyes que le salga pipí hasta que después de dos, tres minutos, por fin logran que salga la pipí. Y ese es como su método. Voy a orinar para que se salgan. O sea, a eso le tienen fe. A la madre. O sea, por eso en este país creemos en santos que no existen y la chingamos. Y luego también las de para quedar embarazadas que se paran de patas. Ah, sí, es cierto. Es lo mismo. Sí. Esas creencias. Sí, que vente tú arriba de mí con las patas para arriba y así déjame con las patas para arriba. O sea, yo no sé si funcione una cosa u otra que estamos diciendo, pero existen esas creencias, ¿no? Y te digo, pues, ahí quedó la anécdota de que te digo, esa chava montaba a caballo, compadre, a caballo. Porque era de un pueblo, de hecho, una ciudad cercana de aquí, que es un pueblo muy bonito. Y pues ella tenía caballo, tenían lanita, tenían un caballito y se fue a montar. Y ese era su método anticonceptivo. Está muy de pueblo. Sí, sí, pues sí. No, y nunca te han dicho a ti, no, con condón, Charlie, con condón. ¿Te han dicho? Sí, claro, chingo de veces. ¿Y nunca fuiste maldoso de quitártelo en plena acción? No, no, me pasó con una, bueno, me pasó con dos, pero con una fue la primera vez y fue la que más me asusté. La segunda ya, pues, le das la pastilla y punto. La primera, bueno, a ninguna de las dos las conocía. Pero por la segunda sí tenía un amigo que era el que me habló de ella. Esa chava le dijo a mi amigo, oye, pásame el número de tu amigo el comediante, lo voy a contratar por un evento. Cosa que pasó. Seguimos hablando después ella y yo. Y pues un día salimos y pasó. Pero la primera que te menciono, este, la conocí por Face, me tiraba la onda, me mandaba inbox, me mandaba inbox y yo hasta que caí. Oye, pues, ¿de dónde eres, hombre? ¿De dónde vives? Vamos a hacer algo. Nos fuimos, cogimos, me dijo, ponte condón. Y yo, pero claro que sí, por supuesto, pues no nos conocemos, ¿verdad? Y aparte, pues, estaba muy buena y muy guapa. Pero no, pues no quería yo nada, güey. Pues no la conozco, no sé ni si tiene vato, si la vieja, no, ¿con quiénes han dado? No sé nada, güey. Que va a mamar panochita y acaba de coger con el vato, ¿no? Que pinche miedo, compadre, que te sepa cloro. Estás chupando y digas, ¿por qué sabe cloro? Oye, total, yo bien confiado. ¿Ya te viniste? Sí, ya me vine. Ok, ahí sigo yo. Y me vengo, pero con todo. Y sentía yo donde salió como lo del mes. Salió todos juntos. Y donde la saco sin condón. Y la vieja, ¿y el condón? Le dije, no, permíteme, déjame ver. Y le meto los dedos y lo toco. ¿Se te salió? Sí, se zafó, compadre. No sé por qué ni en qué momento. Y la vieja, no, no, ya me lo saco, ya me lo saco. Y le dije, no, la conozco, güey. O sea, capaz me dice, no, no, así déjale. Yo me tomo la pastilla y ahí te aviso. Y si no, se la toma. Si a eso venía. O sea, digo, no, ella me pidió que me pusiera condón. Pero si ya la mente le cabe y dice, eh, pues tengo un huerco de este cabrón. Voy a tener un hijo de este güey. Qué pinche miedo. Y la segunda, me pasó igual. Igual me vine y yo con condón, pero se quedó adentro. Pero la otra sí era un poco más así de confianza de decirle, eh, no, mamá. Tómate la pinche pastilla. Quítatelo, quítatelo. Tómate la pastilla o voy y te saco una radiografía en este momento. Porque dicen que ese pedo me hace que se les salga. Voy y te tomo una pinche radiografía en caliente. No, no, no hubo problema. ¿Qué te ha pasado que seas como una chava? Y a la mitad de la acción, que me lo puedo quitar. Está bien, quítatelo, pues, quítatelo. Y te lo terminas quitando. Obvio, obvio. No hay nada más rico que eso. Que tú le dices, oye, amor. Eh, eh, es que se me está bajando. Se me está bajando. ¿Por qué? No te gusto, no te excito. No, si me excitas mucho, pero es que como que, no sé, como que falta sensibilidad, amor. Pues falta. Ay, no, pero es que, es que no quiero porque te lo quites. Se está bajando. O sea, es esto o nada. Quítatelo, pero quítatelo, quítatelo. Pero no te vas a venir adentro. ¿Por qué? Porque mi novio no se viene adentro y no me estoy cuidando ahorita. Y te excita un chingo ese pedo. Y cuando te dicen, mi novio no se viene adentro. Y luego tú viendo el teléfono de ella en el buroco. Amor. Timbre, timbre. Ya más perdidas. Amor y amor. Y no, ¿qué te pasa? Que le contestan y tú, man de amor. Y tú mamando acá. Sí, y tú pompeando. Besando. Y de repente estás así y luego te paras. Y luego, man de amor. Sí, y tú empiezas a hacer el punzamiento. Y luego, y la mora. Y la mora. Mande. Sí. Sí, sí. Sí, amor. No, es que anda enchilada. Deja de mover a la real pinche. Pinche chilote que se está comiendo. Ando en Walmart. ¿No te tocó oído el video ese? Desde el de la chava que se está vistiendo. Ajá. Y dice, ando aquí en el Walmart. Y que le dice, y el vato lo está grabando. Amor, ¿por qué hay? Amor, no empieces. Y que se la voltea al vato. ¿Y tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? A ver. Ah, Simón. Porque tengo amigas que me dicen, güey, es que esa es típica. Tú vas a coger con un vato. Dice, y tu vato te va a marcar. Tú márcale mejor. Ay, amor, ¿dónde estás? Eh, pues dime la verdad. ¿Dónde estás tú? Y dice, no lo des. No le des chance que él tenga el sartén del mango. Tú siempre célalo. Siempre provócalo. Y ni has de estar ahí, güey. Ni has de estar ahí. Y tú, no, no. Sí estoy. O sea, porque el mono se apendeja, güey. Y dice, no, no. A ver, mándame foto. Mándame foto. No, güey. No, es que no. Y la chingada. A ver, si andas por tal parte. A ver si es cierto. Tráeme esto que venden por allá. A ver, tráeme algo de esto. Ahorita en la casa. Te quiero ver. ¿A qué hora llegas? A ver. Porque según tú vas a llegar a tal hora. Entonces, lo preparan de tal modo que uno de vato no alcanza ni a desconfiar. Y si está más preocupada que ando siendo yo, no me preocupo que anda siendo ella. No, son muy siniestras. Pero eso es una inteligencia de las mujeres. Son cabroncísimas, compadre. Son cabroncísimas. A mí me da mucho miedo porque, o sea, la mujer tiene un talento para hacer las cosas sin que se den cuenta las demás. Por ejemplo, una novia una vez me organizó una fiesta sorpresa. Mandó a hacer playeras. Mandó a hacer un pastel. En un restaurante se paró un área e invitó a amigos de ella. Invitó a mis amigos. Hizo detallitos, recuerditos y todo. Ni cuenta me di, compadre. Ni cuenta me di. Mandó a hacer una lona con fotos de ella y mías y así. Qué feliz aniversario, mi amor. Compró los boletos para un concierto. Total, todo. No me di cuenta. O sea, si he querido echar un palo, se tarda una hora si quieres. Una hora. En una hora de comida. En una ida, entre comillas, a ponerse las uñas. En una ida a ponerse pestañas. En una ida a hacerse un tinte. En una ida a cortarse el pelo. En una ida al gimnasio. O sea, pueden hacerlo, compadre. Son muy discretas. Y como te digo, tiene la mente muy cabrona de, a ver, te voy a celar para que tú no me celes. Y si tú me celas, tengo la respuesta que te voy a matar el gallo. ¿Verdad? O sea, y son muy cabrones. Y nunca te ha pasado el, estás bien cachondo. Ajá. Te amo. Terminas. Puta madre, ¿por qué le dije eso? Sí, güey. Y no, tú y yo deberíamos estar juntos para siempre. Me encanta. Sí, sí. Te amo. Sí. ¿Tro en el cohete? Y ahora quieres ni ver, güey. Y dices, ¿quién eres? O sea, tú no eres digna de mí. Lárgate. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vete. Y al día siguiente, hola, bebé, ¿cómo amaneciste? Tu puta se enamoró, güey. O sea, porque le dije mamás de más. Y en esto sucede muchas veces cuando la chava, pues, no es tan agraciada como uno que no está agraciado. Pero, pues, se ilusiona. Es que es lo mismo, compadre. Si yo me chingara una vieja, por ejemplo, que dijera Dana Paola. Chiron Man se cogió a Dana Paola. Te pasaste de verga. Yo al día siguiente, a huevo le escribo. Hola, bebé, ya almorzaste. O sea, a huevo, güey. Porque ella, ella como que. No, güey. O sea, ya ábrete, güey. O sea, ya fuiste un error. Fuiste un resbalto. Sí. Una nalguita. Fuiste un algo que quiero olvidar, ¿verdad? Y yo, yo sí, Dana Paola me echó, me encantas. Y ella decía, pues, me encantas, te vi, me encantaste. Yo me la creo, güey. Porque, pues, no mames. Entonces, a veces uno así de que, te amo. No quieres ir a Acapulco. Vamos a Cancún. Vamos a Cancún. Quédate el otro mes. Vamos a Cancún. Porque uno empieza a decir mamadas de viajes. Cuando uno anda pedo. O caliente. O drogado. O la chinga. Uno empieza a hacer promesas bien pendejas, compadre. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje tú y yo. Y, pues, cállate, güey. La vieja lo toma como muy en serio. O sea, si nos vamos a ir de viaje es porque yo significo algo para este güey. Pero, pues, no, güey. Lo dijiste en un momento. No más truen el cohete. Y vámonos. ¡Pum! Ah, pues, fíjate, te la pongo más fácil, compadre. A mí me pasa esto. Yo tengo 36 años. Yo estoy muy bien con mi vieja. Ya no ando buscando nada más por fuera. Pero, cuando yo no andaba con mi vieja, hace meses más atrás. Pues, yo, este... Andaba caliente, compadre. Andaba caliente. Y, pues, ahí en la casa, que es la casa de todos ustedes. Pues, yo le mandaba whatsapps a las viejas. Ey, ¿qué onda perdida? Y a otra. Hola, hermosa. A otra les contestaba una historia. A las 11 de la noche, no 12. Ey. Ajá. Ey. Estás así. ¿Qué haces? Vives. Oye, les contestaba historias, les contestaba estados de whatsapp con ojitos de corazón o pendejas así. Y, entonces, ya de 20 o 30, picaba una, picaban dos. O sea, yo, ¿qué onda que estás haciendo? Nada, aquí en la casa apenas iba a cenar. No cenes. Ahorita voy por ti. ¿Verdad? Vamos a cenar a un lado. Ahorita voy por ti. Sí. ¿Quieres hacer el amor? Ah. Oye, y uno, y uno ya caliente. Dices, aguántame, hazme baño y en chinga voy por ti. Y, además, voy a cargar gasolina porque ya traigo poca. Oye, total, chaval. Bueno, déjame baño. Rapidito. Es que ya voy a pedir de cenar, pero, pues, bueno, déjale a mi mamá que voy a salir. Y, total, arma ahí a su jugada. Te metes a bañar. Bañado, te dices, me la jalo para no andar tan caliente y para durar más. Porque la primera leche esa ya está en la punta, compadre. Se van tres metidas. Y dices, no, déjame la jalo. Te la jalan. ¡Oh! 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 Y ahí empieza a caer la conciencia en dices, ¿qué estoy haciendo, puñatas? Son 500 de gasolina. Son 500 de la cena por mínimo, ¿verdad? Mil del cuarto del hotel porque, pues, con jacuzzi y la chingada, ¿verdad? Y luego la vieja y viejas bien drogadictas. Traes pasea. No, pues, no me drogo, pero déjame, le digo, un compa, que se nos puede traer. Uy, que te conseguimos. Sí, compadre, un 500. Que si hay de fresa, estás pendeja, dos mil bolas, no mames, ¿verdad? De fresa. Y tú, compadre, de fresa, ¿no? No habrá uva, nuez, plátano o algo. Y total, es que ya hay de todo, güey. Yo me sorprendo con esos asuntos. Está muy difícil. Pero bueno. Oye, a veces viejas salen bien caras. Dices, güey, mil del cuarto. 500 de su mugrero. Y luego 500 de cerveza o alcohol. Y luego 500 de la cena. No, güey. Tres mil pesos se te van. Ah, y luego la cialis, porque si no se te para. Los condones, que no vas a usar. La pastilla del día siguiente, porque estás a venir adentro. Y la prueba de embarazo, porque, pues, para salir de dudas, a los 15 días. Que no me baja. Y me cae tan mal, compadre. Que cuando las viejas dicen, es que no me ha bajado. Y dices, ya te hiciste la prueba de orina. No, tengo miedo. Mañana vamos a hacernos la prueba de sangre. Hacerte. No, no, no. Es que no quiero saber. Pero, ¿qué onda? Pero, pero si salgo, ¿qué? Sí. Y luego, pero es lo que yo digo. Si tienes miedo, hazte una prueba y sales de dudas. Y ya no tienes miedo. Ah, sí. Porque sale negativa y se acabó. Pero, pues, a veces en el pensamiento de las mujeres no entra eso, güey. No, prefiero andar 20 días con miedo. No, ellas quieren que tú les lleves la prueba. Hazte la prueba. Bueno. Hay mujeres así, güey. Sí, o yo no entiendo. O sea, si en mí consistiera hacerme una prueba para salir de dudas de algo que tengo yo, pues me la hago. Pero ellas no. No, no, no. Es que tengo miedo, tengo miedo. Pues vas a andar 20 días con miedo, mamita. Hasta que se junte otra pinche menstruación y digas, güey, ya son dos que no me baja. La verga. Entonces, estoy panzona. Ya me duelen las chiches y ya me huele diferente la panocha. Ya valió verga. Estoy panzona. Ya me siento mal. Ando bien voluble. Y ya me siento, me mareé. Ando bien antojada. Entonces, dices, ¿por qué no se hacen una pinche prueba y se acabó el pedo? Son bien curiosas. Pues siento que ese tema, Charlie, está para seguirlo tocando. Ahorita ya se nos terminó el tiempo. No, compadre. Cuando gustes. Pero, pues, yo sé que la gente te va a pedir. Y espero, Raza, dejen su like a este podcast. Que se repita más, porque hay mucho que contar. Es que la gente es muy enferma y busca un espacio, un lugarcito donde pueda ellos también participar y sacar. Porque, a huevo, cabrón, yo también pienso eso. O tú, por ejemplo, tú que me dices, eres muy mañoso, compadre, que te dije de la rodilla. Sí, güey. ¿Tú haces también cosas así? De chavo hice algunas cosas. Sí, nada, pues yo también todo de chavo. Por ejemplo, en el camión, cuando iba con una novia en el camión, yo la abrazaba y lo bajaba a la mano y la metía por adentro del pantalón en la cadera. Y luego la mano la iba bajando así hasta que acababa abajo y con los dos dedos así. Y todos en el camión, brinque y brinque. Y la deje se iba matando sola. Y yo con la mano así como si nada, con la manía así en el tubo de adelante. No, no, tú Poker Face. Sí. O por ejemplo, yo cuando... Y acá en chingas. Y la morra. Sí, la deje hace el reto. Y yo, chavo, no te muevas porque van a ver que la puta caga, güey. Así me ha pasado, güey, cuando estábamos afuera de la casa de la morra y se sacaba una cobija. Nos tapamos con la cobija y abajo pasaba de todo. Jaladita, chupadita, pasaba un carro. Yo, Jonathan, guárdate eso, viene un carro, viene un carro. Y pasaban las luces del carro que nos alumbraban y... Así como estuvimos platicando, nomás pasaba y... Le seguíamos, le seguíamos. Compos Iron Man, muchas gracias por la invitación, por este, la... Por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gus Gris. Y una disculpa a la gente por los lentes. No es por payaso ni ridículo, pero... Traigo una chingaderita en el ojo que... Sí, y aparte, por la luz. Igual yo también, o gran raza, yo también me pongo solentes antirreflejantes porque también hay mucha iluminación aquí ahorita y... Como que nos lastima un poco. Sí, compadre, pero tratamos de darle diversión a la gente. Un contenido que a lo mejor algunos pueden disfrutar y otros pueden decir, no, pues, no es lo que yo busco. No, hombre, dése la oportunidad porque... Estos temitas están sabrosos. Espero que les haya gustado este podcast. Dejen su like para que más episodios con el compa de Shire on Man. Y bueno, comparten este video. Compartan esto en Spotify. Si nos están escuchando, les mando un saludote. Vayan a las redes sociales de Shire on Man a ver que te sigan. Sí, en Instagram, el show de Shire on Man. En Facebook también el show de Shire on Man. Hay otra página más vieja que se llama Shire on Man Oficial. Y en el YouTube hay Shire on Man Oficial que tengo muchos shows. Y uno que se llama Shire on Man Videos. Ahí es donde subo penejadas. Y si son de Monterrey o de los alrededores, que te contraten. Sí, compadre, ando manejando como aquí nos permiten eventos bien pequeñitos. Yo me di cuenta que si les pongo un precio accesible, salen eventos. Pues, compadre, antes agarraba con precio caro un evento al mes o dos. Y decías, ¿qué está pasando? La gente no está haciendo pachangas de 100 personas, 200. Vas a casas, compadre, 5 personas, 7 personas. Pero esos 5 o 7, te quieren contratar. Y entonces puse precios. Tengo 10 eventos por semana. Bendito Dios. Y me estoy llevando un ingresito que me permite llevar una vidita muy bien. ¿Y es accesible tu costo? Sí, compadre, porque te puedo decir por ponerte un número. Si antes aquí localmente, que casi nunca trabajaba, yo andaba de viaje a puras ciudades. Oye, pues, el sábado 15 de no sé qué. Oiga, estoy en Tijuana. Bueno, el 16. Ay, señor, en Puebla. Oye, bueno, la otra semana la que sí, estoy en León. Así, nunca podía, compadre. Pero cuando podía, no, pues, deme 10 mil pesos. Voy a su casa, hago un show de una hora. Y se puede negociar, hasta más, menos, depende. Sí, y actualmente no, compadre. Les bajé más del 50%. Y es un precio que estamos en marzo del 2021. Eso va a estar todavía hasta abril del 2021. Y ya de mayo, junio, iremos viendo. Porque la idea es que la gente, mientras la situación esté así de que hay que hacer eventos chiquitos, que en el trabajo mucha gente dice, pues, me he bajado en el sueldo. O en el negocio no vendo lo mismo. Pero quiero hacer pachanga. Sí, sí, sí. Pues vamos checándolo. Porque hay personas que dicen, de una vez vendeme un show para diciembre. Pero a mí, papá, a lo mejor en diciembre estamos vacunados todos y ya andamos de cabrones de nuevo. Sí, 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 sí. Danos chance, danos chance. Pues que hagan su cotización, que te contraten. Ahí están tus redes sociales, ahí están tus números. Sí, en el Facebook y en el Instagram mándenme un inbox. Yo les paso mi WhatsApp porque ahí, compadre, mando contenido. Y, aparte, mando fotos de mi pito y todas las cosas. Sí. No, tengo una agregada de amor. Jijotillos. Pues sale, raza. Cuídense mucho y adiós.